¡Dámela bellita, María! ¡Dámela! ¡Dámela bellita, María Carmenza! ¡Dámela juntita, María Carmenza! ¡Dámela bellita, María Carmenza! ¡Que está muy bonita! Las dos mellizas de María Carmenza están crecinitas para el vacilón Y si le digo que quiero a la una, se enoja a la otra con justa razón Este problema que se me presenta yo se lo resuelvo de un solo a un Para que no se discuten, para que no se discuten yo me quedo con las dos María Carmenza, dámela bellita, María Carmenza ¡Dámela juntita, María Carmenza! ¡Dámela bellita, María Carmenza! ¡Que está muy bonita! Te quiero a ti y a ti Yo también, amor, yo también ¡Dámela bellita, María Carmenza! Está muy bonita María Carmenza tiene dos mejillas Son tan boniticas que no hay nada igual Cuando la miro me pongo nervioso Y si está muy cerca me pongo a teplar Con este ritmo sabroso y caliente Se mueven los mismos con bellos palmas Si se arriman demasiado, si se arriman demasiado Yo me quiero desmayar María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la juntita María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, que está muy bonita Las dos mejillas de María Carmenza Están creciditas para el vacilón Y si le digo que quiero a la una Se enoja a la otra con justa razón Este problema que se me presenta Yo se lo resuelvo de un solo a un Para que no se discuten, para que no se discuten Yo me quedo con las dos María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la juntita María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, que está muy bonita Te quiero a ti Y a ti Yo también, amor Yo también María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la juntita María Carmenza, que está muy bonita Pícale, Julio, pícale, pícale Vaya cubana, yo Yo me voy con chico, yo me voy Yo también, yo también María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, dame la juntita María Carmenza, dame la mejilla María Carmenza, que está muy bonita María Carmenza, dame la mejilla 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 María Carmenza, dame la mejilla